... Estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Mi nombre es Alberto Gómez, soy técnico internacional de la firma Gama Italia y traemos como novedad acá a la institución nuestra que es ASUER en España la nueva plancha que va a revolucionar el mercado europeo. La plancha con recuperación de temperatura instantánea. Todas las planchas en el mundo, el patín se enfría a medida que se va pasando por el cabello de la mujer. Con esta plancha vamos a trabajar en 200 grados en raíz y 200 grados en punta. IHT, recuperación de temperatura instantánea, la mejor plancha del mercado, Gama, tecnología italiana al servicio de la belleza española. ¿En dónde la consigo? Acá, en ASUER. ¡Gracias!